De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hemos avanzado, hemos avanzado en este caminar En este caminar, en este proceso que vamos Pasito a pasito con el Señor que nos lleva, que nos levanta Hemos empezado este mes Ya el Señor nos mostró esos pasos En Josué, como quería que viviéramos este año Así que vamos viendo Ya que en su palabra es la que nos va dando la luz Y ya sabemos que vamos a terminar en este mes los salmos Ustedes me han pedido que querían llegar al ciento cincuenta Así que el Señor organiza de tal forma Que en enero tenemos los ciento cincuenta Y empezamos a recordando lo antiguo En lo positivo que nos va a ayudar Y también como veíamos el otro día Lo pasado, pasado está en los pies del Señor Así que nada de andar que hoy que el año pasado Hoy que te acuerdas del año pasado Nos acordamos para algo positivo, perfecto Para algo negativo, destruir, chao ¿Ya pasó? ¿Lo podemos arreglar? No, lo podemos arreglar entonces Vamos, arreglémoslo para que este año sea mejor Pero no que el otro lo arregle Si no veamos qué puedes arreglar tú En tu vida que viste que el año pasado había Había estado más o menos ¿Y cómo lo podemos hacer tú? No puedes decir No, pues si yo traté todo el año pasado Imposible Para ti puede ser imposible Para el mundo, imposible Para Dios Pero para Dios todo es posible Así que eso recuerda lo siempre Así que vamos como siempre A tomar esta palabra de Dios Que nos va a decir Y le abrimos nuestro corazón ¿Ya? Nuestro corazón Para que lo que va a entrar Por el oído, por mi mente Pueda llenarse Pueda echar afuera todo lo que no es de Dios Y con eso vamos a actuar Y vamos a caminar Y ayudar a otros también Bueno Y con eso estuvimos en nuestro Salmo 125 Que nos dice lo siguiente Los que confían en el Señor Son como el monte Sion Que jamás se tambalean Y permanecen siempre inconmovibles Como está Jerusalén rodeada de montañas Así el Señor rodea a su pueblo Ahora y por siempre Palabra de Dios Así el Señor rodea a su pueblo Rodea a mi Chile Ah, rodea a tu Ecuador A tu Perú Ah, tu Colombia Sí, todos esos países Es tu país Te los rodea Te rodea a tu familia ¿Para qué? Ahora y por siempre Mira Ahora y por siempre Que tengamos siempre eso Los que confían en el Señor Es ahora y siempre El Señor nos da como nosotros Que estamos un ratito Un ratito estamos nada más Sí, porque después me canso Me voy, me aburro O no, ya me cayó mal Ya se puso pesado Me voy No El Señor Tú te pongas pesado Tú te pongas pecadora Tú vuelvas a todas tus cosas El Señor está ahí Está ahí siempre Él lo promete Así que creamos en esa promesa del Señor Que está ahora Sí, ahora Aquí Junto a ti Ojalá no dejes Que te maneje tu vida Pero si no Él está ahí esperando Esperando siempre Siempre Va a estar Diciéndote Toc, toc Aquí estoy Te quiero ayudar ¿Se acuerdan? Las cargas Sí, Señor No puedo No, no, no Yo puedo mi saco Yo puedo mi pesa Y él se va El otro le dice Sí, Señor Ya, ayúdame Pero al ratito le dice No Córrete Me estás perturbando mucho ¿Por qué? Porque el Señor Nos va mostrando a veces Que el camino que hemos tomado No es el mejor Así que digámosle Señor Confío en ti Ayúdame A seguir siempre Actuando según Tu voluntad Y no la mía Era una tortuga Que quería Que quería predicar Y cada mañana Se ponía A pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz? Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo sobre mí Y del cielo Una voz le contestó Dame Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Le entrego Sus miedos Su tristeza Su dolor Todos sus fracasos Y sus faltas de perdón Llévate, Jesús Todo lo que me pesa Porque siendo libre Al fin seré feliz Y aquella tortuga De un gran peso Corría tan fuerte Como nunca imaginó Y de aquel milagro Predicaba sin cesar Jesús me libró De un gran caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Dame, dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame, dame tu caparazón 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 Gracias.